Bajemos, 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 bajemos. Ahí, ahí, hermanita. Sí. ¿Dónde están los sitios turísticos de la piedra del Peñón? Lista. Ahí. ¿Qué hacen ustedes? Eligen tres sitios turísticos de los que tienen ahí en esta guía. Los recortan. O cogen el cuadrito de los trarros, pegan en una cartulina o en un cartón. Los recortan cada uno. Recuerden que eligen tres. Entonces, después de que los tengan pegados en el cartoncito o en la cartulina, recortan cada uno y le ponen un palito. Puede ser un palillito de dientes, es lo más recomendable, que sea un palito de dientes. Un palillito. Y abajo tenemos un mapa. Bajemos, hermano. Aquí abajo. Ahí. Antioquia, sí. Ustedes acá tienen este mapa de Antioquia. Ustedes sacan dos copias, porque este mapa lo necesitan para dos actividades. Ustedes sacan dos copias y ahí van pegando los sitios turísticos que ustedes eligieron en el lugar donde corresponde. ¿Cómo nos damos cuenta, profesora, de dónde corresponde? Yo les mandé al WhatsApp, les mandé el departamento de Antioquia con cada uno de los municipios. Entonces, la piedra del Peñón que se encuentra en Guatapé. Es territorio de Guatapé. Primero pensábamos que era del Peñón, pero no está más cerca de Guatapé. Y quedó la piedra del Peñón de Guatapé. Entonces, ustedes buscan el municipio de Guatapé y ahí pegan la laminita que ya tienen sus sitios. Y así sucesivamente. Hermanita, ya puede dejarme compartir la pantalla. Y listo. Y listo. Ya vaya, que va a salir. Bueno. Ahora, ¿les quedó claro? Háganme en el chico la cabecita. A ver, yo me imagino. Ahora vienen las preguntas. Ahorita ya vamos a empezar. ¿No ven la pantalla? ¿No ven la pantalla compartida, hermana? No. ¿Te ves tú? Completamente. No. A mí me sale, pero bueno, vamos a intentar de este lado. Dele compartir, no solamente aquí abajo, sino también en la grande blanca que te sale. En el cuadrado como un tablero blanco que te sale. Le das ahí compartir. Ahora sí, ya le va a salir. Eso, ya. Ya, ya te salió. Bueno. Aquí tenemos a Antioquia y sus costumbres. Vamos a ver cuáles son las subregiones de Antioquia. Bien. Vemos acá las subregiones de Antioquia. Ya ustedes tienen lo que es el mapa, ¿cierto? Ahí en la guía. Donde encontramos este colorcito es el Bajo Cauca. Entonces, Bajo Cauca, Nordeste, Magdalena es el Rojo, Oriente es este, Valle de Aburrá es este, Valle de Aburrá que es donde nosotros nos estamos localizados. Urabá. Aquí nosotros tenemos lo que son las obras de Antioquia. Pero, ¿qué zona es esta? A ver, ¿qué zona será esa? Piensen ustedes ahí, me van a ir anotando ahí en el cuadernito, ¿qué zona era esa? Bueno, Bajo Cauca. El Bajo Cauca, tenemos a Caucasia, a Cáceres, a El Bagre, a Nechí, a Tarazá y a Zatagosa. Entonces, ustedes ahí también tienen una actividad donde dice que pongan los productos agrícolas. Entonces, usted dice, ve, en Zaragoza se produce esto, la guía dice esto, esto. Entonces, se van para Zaragoza y allá van dibujando. Fiestas y actividades, las fiestas patronales de la Virgen del Carne y de las Corralejas. Economía, la minería, la pesca, la agricultura y la actividad maderera. ¿Qué es eso? En los árboles, la madera. Las comidas típicas son el sancocho de gallina, viuda de pescado, arepa de chócolos, sancocho de carne salada, patacón con queso. Geografía, Bajo Cauca antioqueña. Sabemos que es una región territorial. Es una región en el norte del departamento de Antioquia, en las estribaciones de la cordillera central antioqueña. La subregión del Bajo Cauca es una de las nueve en las que se divide Antioquia. Ocupa una extensión de ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco kilómetros. Tiene una población de doscientos veinticinco mil doscientos sesenta y nueve habitantes. Ahí tenemos que esos municipios fueron creados por Don Gaspar de Rodas. Vamos a la subregión tres. Nordeste. Véanlo acá, lo estamos viendo. Este es el nordeste que acá encontramos los municipios de Amalpi, Remedios, Alto Domíngo y Cisneros. La geografía. Hermanas, me gustaría que me le activara el micrófono para ponerlos a leer. Ay, se el borotan ahorita del parito. Sí. Se hace mucho desorden. Y además no se ve bien para leer, porque es muy pequeñita. Ah, está muy pequeñita. Tú vas leyendo y yo ahorita les voy a lanzar las preguntas. En esta subregión tenemos que el principal producto de allá, la explotación de oro. En lo referente a la agricultura, su principal producto es la caña, la caña de azúcar, seguida del cultivo de café. Otros productos son el maíz, el frío, el plátano. En cuanto a la producción ganadera, la carne y la leche son los productos más comercializados. Gastronomía. Desde el nordeste antioqueño. O sea, ¿qué comen ellos? Ariba de maíz y maíz. Mitos y leyendas. Pues esto todavía no lo vamos a ver. Las artículos también dejémoslas. ¿Para qué nos vamos? Para la subregión número cuatro, que es el norte de Antioquia. Tenemos a Belmira, a Angostura, a Briseño, a Campamento, a Carolina del Príncipe, a Don Matías, a Entre Ríos, a Gómez Plata y a Guatapé. Ah, allá también tenemos a Higuango, a San Andrés de Cuerca, de Cuerquia, Santa Rosa de Osos, Toledo, Valdivia y Yarumal. Igual esto es un repasito porque eso ya lo tienen ustedes. Bueno, la economía de allá, las principales actividades productoras que se realizan en esta zona son la ganadería. Pero la ganadería no de carne, sino de leche. Allá también se crían cerdos. Hay mucho cultivo de papa, de frícol, de maíz, de plátano, de caña de azúcar, de café, de hortalizas. En menor escala, las hortalizas. Pero, y también tenemos la papaya, la oyama, la mora, la victoria, la breva y el cilantro. Las comidas típicas es el quesito antioqueño, panderos, el tamal, la arepa de choclo con queso. Bueno, le dijimos esto y nos vamos para Occidente. Mire, por ejemplo, este municipio. Habría aquí, Ansá, habría aquí Ansá, que casi no lo vieron mencionar yo. Pero estaba aquí, Ansá, Armenia, Buritica, Cañalborda, Dabeiba, México donde nací yo. Prontino, Giraldo, Liborina, Heliconia, Olaya, Peque, Sabana Larga, San Jerónimo, Santa Fe, Antioquia, Sopetrán y Uramita. Ahí llegamos hasta Uramita, porque después de Uramita ya sigue Dabeiba, que de ahí para abajo empieza la zona de Urabá. Las principales actividades productivas que se realizan en esta zona son la ganadería, doble propósito, o sea, que de carne y de lejos, el cultivo de frutas, el frijol, el uro, el café, el maíz, el plátano, el zapote, el mango, la explotación de la madera, la minería industriales, la industria turística. Comidas típicas, allá tenemos el plato, tiene 15 ingredientes, que son frijoles, chorizo, chicharrón, piel de cerdo tostada, huevo frito, aguacate, el plátano maduro, la arepa de maíz y también tamarindo. Y estas las dejamos y nos vamos para las seis. Acá tenemos la región del oriente. Aquí tenemos estos municipios, Aves Morales, Alejandría, también tengo gratos recuerdos de Alejandría. Argelia, el Carmen de Viborán, Cocorná, espectacular esos charcos de allá de Cocorná. Concepción, el Peñol, el Retiro, Santuario, Granada, Guarle, Guatapé, La Ceja, La Unión, Marinilla, Nariño, Río Negro, San Carlos, este es el pueblo del lago, San Francisco, San Luis, San Rafael y San Vicente. El oriente antioqueño hace parte de la despensa del valle de Aburrá con una gran producción de hortalizas, o sea que de allá nos trae la hortalizas para acá, para el valle de Aburrá, la paja, el frijo. Y como una de las principales producciones, el café. También tiene ganadería, porcicultura, industria agrícola, de infraestructura, con proyectos de generaciones de energía. Tenemos mitos y leyendas, fiestas importantes, y nos vamos para la sierra. Suroeste, mírenlo acá. Yo creo que con esto pues les queda súper clara la ubicación, no es sino que ustedes cojan la guía y se vayan ubicando. Acá encontramos los municipios de Amagá, Andes, Angelópolis, Betania, Etulia, Caramanta, Ciudad Bolívar, Concordia, Predonia, Hispania, Jardín, Jericó, La Pintada, Montebello, Pueblo Rico, Salgar, Santa Bárbara, Támesis, Tarso, Tintinibí, Urrao, Valparaíso y Venecia. Este es el suroeste. Esto ya lo vemos después. Ah, la economía, sí, me faltó la economía. Sus principales actividades económicas son la caficultura, o sea, el café, la minería de carbón, el turismo, la producción de plátano, caña, la caña panelera, la caña de azúcar, los frutales, trícolas, hortaliza, yuca, papa y maíz. Así mismo la ganadería, la industria de madera y el gran comercio que tiene esta zona. La gastronomía, ¿verdad qué belleza? ¿Cómo la ven? Hermoso. Comidas típicas del Valle de Aburrá, ahí estamos nosotros ubicados. Que no falte la bandeja paisa. Cuando nosotros vamos por ahí por la calle, que no nos falte el jugo de caña de azúcar con limón, lo que llamamos el guarapo, las empanadas, la arepa con queso, el zancocho. Nosotros tenemos una gran variedad de comidas típicas, sobre todo por la arepa, por el maíz. También lo rico que es nuestra zona, lo rico que es toda esta región es súper rica. En la fiesta del Valle de Aburrá, tenemos que la Feria de las Flores es la que yo más resalto. Es una de las fiestas más buenas de nuestro Valle de Aburrá, que se celebra ahorita en agosto, ¿cierto? Sí, agosto, pero de más que no se celebra. Se va a celebrar, pero ya le están pidiendo a todos los municipios de Antioquia, se les pidió desde la gobernación que eligieran una reina. Ellos ya tienen las reinas elegidas y esas reinas van a estar enviadas acá a Medellín, pero ellas van a definar, se va a hacer todo, pero no vamos a tener el contacto directo, sino que va a ser transmitido todo. Bueno, por acá les tengo este videíto, para que vayamos terminando. Es para que observen la gran riqueza que nosotros tenemos. Acá este, este lo tiene es el mío. Pero mire, por ejemplo, la producción de café de Betania. Mire qué hermosura de territorio. Nosotros somos uno de los municipios más bendecidos, la ciudad de Bolívar. Este río. Puro sembrado al lado y lado de las carreteras de café. Andes. Andes, Antioquia. Quería traerles otro video de los 125 municipios, pero se demoraba hora y media. Pero ustedes que tienen, concordia, ustedes que tienen acceso a internet, busquen lo que es hermoso. Es que eso es un paseo. Uno irse en ese, ver ese video. Mire qué hermosura de pintas cafeteras. Este es el suroeste antioqueño. En esta clase lo que estamos entrando es un paseo muy rico, vea. Estamos en el suroeste. ¿Cómo les pareció? ¿Súper, hermana, ya? Como quieras. Pero ya dejé de compartir pantalla, ¿cierto o no? Ah, sí, ya tú estás en la pantalla. Esto, ya estoy coafe. ¿Qué es esa música? No sé. Escuché algo mínimo, pero no sé. Algún micrófono... Abierto. Abierto, tal vez. ¿Algún participante? Pero es como un sonidito así suave. Ah, ¿eh? Julieta. Julieta es la única que la tiene. Hermana, silenciales el... A todos. El micrófono. Permití también, permití reactivar el micrófono. No, permití que cambien de nombre. No. ¿Quién tenga pronto el micrófono, esa música? No. De todas maneras, los tornillos que estoy llegando aquí a silenciar a todos. A ver, pero todos los tienen silenciados, veo yo. Sí, no, hay dos niños que lo tienen activo, pero se lo silencio y no me da... Espere, hermanita, que va a salir yo de acá y se lo diga ahí. Ya, no. ¿Sí? Ya. Sí, hermana. Listo. Listo, ya. Bueno. Entonces, ahorita, sigo yo y luego empiecen las preguntas. El mío es muy corto porque yo no puedo hablar de Colombia así. Ah, hermana, le iba a decir, y a los niños también. Sí. Yo me puse a consultar, y nosotros sí debemos de ver a Colombia. Yo empecé con el municipio, para que nos quede bien completo. Empecé con el municipio en las primeras dos días. Después, ahora estamos con Antioquia. Y la próxima guía, la que envié, ya envié ayer, esa próxima guía que ustedes van a recibir, y los niños van a recibir, es de las regiones de Colombia. Hoy usted les puede hacer un somero, como un bosquejito, ¿cierto? Porque yo en la próxima clase me voy a detener en las regiones ya de Colombia. Listo. Listo, Amparito. Te vamos a bajarla de nosotros, la... Para compartir, ahora Amparito, compartir pantalla. Y ahí está. ¿Ya salió? Sí, señora. La pantalla sí, en la... Listo, que me ubique. Sí, vale. Lo vamos a meter a la... Bueno, entonces, nosotros lo que hicimos en tercero, basándonos en la misma integración de las áreas sociales, ética, religión, nos metimos, como dijimos la vez pasada, en el país de Jesús y en Colombia. No me puede detener en Antioquia sola, porque Antioquia sería muy pequeño al compararlo con... Al compararlo con... Con Palestina. Palestina es el país de Jesús. Ya dijimos que Colombia... Colombia está dividida en cinco... seis regiones. En seguida les... Tengo aquí no solamente, pues, el archivo, donde le voy a colocar... Ya mostrarles las seis regiones de Colombia. Simplemente... Sí. Simplemente detengámonos aquí en el mapa de Palestina, que está más claro, y que tiene toda su... Toda su geografía, pues, como para colorear. Te dice, te invitamos a descubrir el país de Jesús. Se llama Palestina. O sea, toda esta región, de arriba abajo y abajo arriba, de norte a sur, y de oriente a occidente, se llama Palestina. Pero ella está subdividida en tres partes, o tres regiones. Aquí esta parte de abajo se llama Judea, el centro se llama Samaria, y la parte de arriba se llama... ¿Cómo se llama? Se llama Nazaret. La parte de encima. Entonces, la parte del norte. Dice que Jesús vivió en un país con paisajes muy bonitos. Yo creo que yo... Uno habla de Palestina y como que se mete a Antioquia. Lo que nos contaba ahorita la profe Amparo. Entonces, los ríos, los mares, los montes, las ciudades de este país, se nombran en los relatos sobre la vida de Jesús. Entonces, dice acá, Jesús nació en un pueblo de Palestina llamado Belén. A los 30 años, hasta los 30 años, vivió con María y José en Nazaret. La vez pasada vimos un video de la familia de ellos. Ahorita vamos a hablar de ellos, dónde vivían y cómo vivían. Otro pueblo de Palestina, donde pasó enseñando amar a Dios y enseñando el bien. Palestina está atravesada por el río Jordán. Ya, ya dijimos, ahora ocho días, es esta parte aquí. Esta parte amplia se llama el lago de Galilea. Dijimos que era la única parte de diversión que tenían todos los de Palestina. Y es como para nosotros, ir a la costa, ir a un paseo o a San Andrés, o ir de acá a cualquier lugar de Colombia. O a la parte del Pacífico, donde queda la gorgona y queda mal pelo. Para ellos era una gran fiesta y un gran paseo ir al lago de Galilea, que quedaba muy lejos, digamos, de Jerusalén, de Belén, de estos sitios de acá del sur. Entonces, quedaba muy lejos. Aquí en el sur tenemos, es el mar muerto. Ya dijimos porque se llama mar muerto. No tiene oxígeno. Sus aguas son completamente sin vida. Entonces, cualquier ser pesado o de buen volumen, no se va a hundir, sino que va a flotar. Por eso el mar muerto. Pero tiene otro mar aquí muy grande, muy interesante, que es el mar Mediterráneo. Entonces, por eso Palestina es una tierra muy rica en cultivos. El único sitio que tenía así como, el sitio como más importante, el río, todas las tierras que quedan cercanas a los ríos, y sobre todo un río de gran caudal, como el río Jordán, que es este que se llama. El río Jordán, no es en esto de acá, es este grande, este amplio que se ve acá, que nace aquí en el norte de Palestina, por Nazaret, y viene a desembocar al mar muerto. Pero hasta ahí se le acaba la vida de las aguas, porque sabemos que este mar no tiene oxígeno. Se le acaba, debido a la exagerada cantidad de grasa que se produce como alrededor, en sus riberas o en sus orillas. Entonces, pero los alrededores, las partes cercanas al río Jordán, tanto hacia el oridente como al occidente, son demasiado ricas en cultivos. Miren que en todas partes vemos como sembraditos, debido a que en todas partes hay buena producción de estos productos, sobre todo del reino vegetal. El mar Mediterráneo, sí, riquísimo en pesca, riquísimo también para desplazarse, por allá llegan los barcos, llegan también ahora diversión, sobre todo en este momento. Es el mismo que es, pues, coge a España, coge a Italia, todos los lugares de Europa. Es el mismo, y que en resumidas cuentas, el mar como solamente es uno, aquí sería el océano Atlántico, que queda en el norte de Colombia. Entonces, aquí seguimos hablando de los productos y luego nos volvemos a los lugares. Dice, Palestina está atravesada por el río Jordán, ya vimos, posee llanuras fértiles gracias a la humedad que le produce el río. Porque donde hay humedad, hay buena agua, hay buena hidratación de la tierra, entonces es fértil y produce muchos cultivos. Zonas montañosas y desertos áridos. Antioquia no tiene desiertos, pero sí tiene zonas muy montañosas. En Palestina el agua es muy escasa, por eso sus habitantes han hecho pozos y cisternas para aprovechar las aguas subterráneas. Las especies vegetales más comunes en Palestina, nos decía ahorita Amparito en cada sitio, todos los productos que se dan, que surgen acá. Entonces, el almendro, todos los comemos almendras, pero creo que ninguno conocemos el árbol de almendras, también es muy común. En el parque de Bello hay árboles, unas hojas anchas, que dan muy buena sombra. Sí, aquí en mi casa también tenemos árboles de almendros, pero son muy comunes de verdad. En el parque de Río, pero Bello lo tiene. La encina, son árboles normales, pero son muy, de muy buena sombra. El olivo, el olivo produce la aceituna y fuera de eso de ahí se sacan el aceite, el aceite de oliva, que es el mejor aceite que puede existir en este momento. La higuera, de donde surren los higos. Tenemos la vid, que es la planta de la uva y que en realidad toda Palestina es demasiado productiva en este producto, que es la uva. Ya dijimos ahora ocho días de las dos. Hay muchas calidades, pero tanto la verde como la negra que llamamos se producen allá en Palestina. El trigo, sabemos que el trigo se saca la harina, se hace el pan, se hace la pasta, del trigo se sacan muchas cosas. Y los lirios. Así como en Colombia nosotros tenemos, decía ahorita Amparito, lo del arepa. Entonces lo del maíz, se sacan tamales, se hacen empanadas, se hacen arepas, se hacen cantidad de cosas. Para ellos es el trigo. A ellos allá no les interesa el maíz, ni la arepa, ni esas cosas. En Europa la gente no conoce la arepa. Aquí en Colombia, sí, en la mayoría de departamentos se consume y se hace la arepa. Y se vende, inclusive se puede exportar en el mismo Colombia, entre departamentos y departamentos. Pero fuera de Colombia, la arepa no es como, no tiene ningún sentido. No la inventamos acá, ya pues como de, con base en nuestros ancestros, los indígenas. Que como ellos, para ellos el cultivo más importante era el maíz. Y en realidad aquí en Antioquia se produce demasiado maíz. Entonces, sobre todo en los climas, en Antioquia no en toda Colombia. En los climas cálidos o muy calientes, el maíz da tres cosechas al año. Es mucho. En los cálidos, tipo Bello, tipo Medellín, tipo Copacabana, da dos cosechas al año. Y en los climas muy fríos, tipo Río Negro, tipo Guarne o tipo Santuario, se produce una vez al año. Entonces el maíz acá en Antioquia, en toda Colombia, es demasiado importante. Una base de alimentación demasiado vital para los colombianos. Dice que se produce el trigo, los lirios. Acá en Antioquia, nos acaba de decir Amparito, ahorita en agosto, debido a lo de la pandemia y debido a lo de la cuarentena y el encierro, que es el confinamiento que estamos pasando o viviendo, pues lógico que esas fiestas no van a quedar como muy buenas o muy notorias este año. Bueno, debido a que todo tuvo que hacerse o se va a hacer virtual. Aunque veamos cosas muy bonitas, no es lo mismo. Ya dijimos que los floricultores de Santa Elena, de la parte de acá de San Cristóbal por Medellín, de la parte de San Pedro, de la parte del oriente, porque por acá se producen flores hermosísimas a grandes cantidades. Y les dije ahora ocho días, del oriente de Santa Elena, todos los días salían aviones repletos de flores hacia Estados Unidos. Estados Unidos aman y valoran mucho la flor de acá de Colombia. Entonces, díganme por ejemplo los campesinos, los floricultores encargados de todas esas flores tan lindas en este momento a nivel económico que están haciendo. Su hogar, sus familias, todos sus cultivos. En Santa Elena la otra vez mostraron con dolor los floricultores o encargados de todas esas flores, botándolas como si fuera maleza. Sí, entonces, y también estuvieron algunos que se pusieron pilas, pero son casi 200 familias en el mero Santa Elena. Pero póngale todos los sitios que nombramos ahora. Se pusieron a aparecer flores acá en los barrios de Medellín, por Laureles, por el poblado, salieron. Bueno, pero es gente que tiene su carro, tiene su moto, tiene forma de llevar toda esta cantidad y ofrecer, así como están haciendo los cantantes, como está haciendo toda la gente que para vender sus productos está yendo hasta la propia casa, o sea, a domicilio. Entonces, ¿hasta dónde se llegó? Desafortunadamente, en este momento, pues, son muchas las tristes que sufren y que surgen, pero si Dios quiere, nos vamos a superar de esto. Bueno, entonces, los libros. O sea, miren que Palestina tiene mucha similitud con nuestro país. La gente del país de Jesús se dedicaba a la agricultura, lo que hacen los santioqueños, a la ganadería, igual, pero solo que allá, allá es mucho las ovejas, el pastoreo. Ya lo vimos la vez pasada, el pastoreo, allá no es tanto la vaca ni el novillo, sino las ovejas. Entonces, está la pesca, ya sabemos que están grandes ríos, grandes lagos y el gran mar mediterráneo, todo eso le favorece a todos los habitantes de Palestina. Donde vayan, tienen costa, y ese país es más pequeño que Colombia. En las ciudades, especialmente en Jerusalén, que ya sabemos que fue donde murió Jesús. El único sitio que en el momento de Jesús, en el tiempo de Jesús, el único sitio donde estaba el templo, donde bajaban, perdón, o subían, cada año los de, los, la familia de Jesús a celebrar la Pascua, allí en Jerusalén, precisamente esta gran y linda ciudad. Allí es donde Jesús muere, porque cada año iba, ustedes sabían que desde muy pequeño, de los 12 años, él ya se puso como a discutir, y a hablar con los doctores de la ley, con mucha sabiduría. Y a, digamos, a predicar lo que era el reino de Dios. Y una vez le fueron como cogiendo o fama, o también pereza. Entonces, allí en Jerusalén hay comerciantes de artesanos. El pueblo de los israelitas o judíos, como se les conocía, crecía, crea en un único Dios, y vivía esperando un salvador, que es el Mesías, o sea, nuestro Jesús. Sin embargo, todavía para ellos el Mesías no ha llegado. En la gente de Palestina, los conciudadanos de Jesús, no, no es, no aceptan todavía a Jesús como el Mesías esperado. Entonces, Jerusalén sigue siendo muy importante, como centro, como la capital de Jerusalén, perdón, de Palestina, donde murió Jesús. Pero todavía ya no aceptan a Jesús como tal. Bueno, les tenía por acá el mapa de Colombia, y me disculpan que voy a cerrar acá, y me voy a meter a buscar el mapa de Colombia con las cinco regiones. Entonces, solamente vamos a hablar de las cinco regiones así someramente, porque ya como lo dice Amparito, en sociales, o sea, en áreas sociales, se va a profundizar todo lo que va a pasar con cada región. Simplemente les vamos a ver cómo son, y para que la actividad que tienen que hacer, la puedan hacer. Listo. Déjenme esperar un minutico, yo me salgo de acá, para buscar, para buscar la de, la de las cinco regiones. Mientras tanto, hermana. Sí, háganle, Amparito. Sí. Mientras tanto, yo les digo que qué tan lindo es uno conocer primero su municipio, después su departamento, eso es divino. Bueno, yo les recomiendo que todos los días se aprendan cinco municipios de acá de Antioquia, no necesitan utilidad de una a todas, cinco, y lo visiten en internet, y lo repasen. Eso realmente es súper relajante. Yo les cuento que preparando esta clase de hoy fue realmente un paseo para mí. Yo, yo digo, ¿cuántas veces decimos vamos a ir a pasear? Y siempre dice que para otra parte, fuera del país, o fuera de nuestro departamento. Hombre, me dijo, pero primero tenemos que conocer lo nuestro. Hermanita, después de que se termine acá. Sí. Entonces, ¿para qué yo saquen el cuadernito? Listo. Amparito, ¿ya se ve el mapa de Colombia? ¿Ya lo ven o no? Sí, señora, acá lo veo por las regiones. Bueno. Este es el mapa de Colombia. Ahorita hablábamos de Palestina. Por acá abajo, por el sur, Palestina tenía el Mar Muerto. Por acá, por el occidente, tenía el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo. Colombia, sí. Hermana, ¿qué tan importante es lo que acaba de decir usted? Por el oriente, ¿qué pasa por el occidente? ¿Qué pasa? Y muchas veces nos equivocamos orientándonos en un mapa. Pero usted que está frente del mapa, todos los niños estantes, estamos de frente, yo también. Entonces, el oriente queda donde está mi mano derecha. ¿Cierto que sí? Sí, así es. El occidente, mano izquierda. El norte, arriba. Y el de sur, abajo. Yo veo que muchos niños todavía tienen dificultad con esa orientación. Pero no es sino que se fijen en eso. Que cuando usted está en un mapa, la orientación es así. Si yo le digo, por ejemplo, ¿en qué lugar se encuentra la región del Orinocía? Hombre, queda al lado derecho, donde está mi mano derecha, entonces queda en el oriente. Y así sucesivamente, hermana. Bueno, listo. Acá vemos un lindo mapa, como un mosaico, digamos, como con tapetes. Acá tenemos el tapete amarillo en la región Caribe. Tenemos que son seis regiones. Esto es lo que usted tiene que hacer, mi amor, para enviarle a la profesora Amparo. No tiene que ser ni maqueta, ni otro. Simplemente trazar el mapa. ¿No es para la próxima? No. Este ya es para el que estamos calificando en este momento. O sea, yo. Esta es la tarea mía. Ah, sí. La que, tú la estás calificando en este momento. La que yo voy a calificar, sí, señora. Perfecto. Estamos comparando a Colombia con Palestina. Entonces, cada color es un color, una región diferente. Este, esta parte blanca ya no es, esto es Centroamérica. Panamá, esta parte blanca aquí, donde queda el canal de Panamá, hasta donde llega esta parte morada, que sería la región del Pacífico. Este Panamá, antes fue un departamento de Colombia. Pero cuando Colombia quiso hacer el canal de Panamá, que llamamos aquí, es como cuando usted se pone a hacer una casa bien linda, y cuando no encuentra la forma de pagarle a los trabajadores y al ingeniero que le hizo la casa, le toca cederle la casa y cederle la construcción. Igual le pasó a Colombia con el canal de Panamá. Hizo contrato con Francia y no pudo, después con Estados Unidos, te saqué. Para pagarle a Estados Unidos le tuvo que entregar a Panamá. Este es Panamá. ¿En la confidencia, en la confidencia? No sé, tengo que averiguarlo, pero yo sé que fue en 1913 que pasó esto. Entonces, de esa manera nos perdimos el canal de Panamá. Lo tenemos ahí al ladito, pero no es nuestro. Y no tenemos ninguna garantía ni ningún, ¿qué será? Ganancia con tener ese lindo canal que es único en el mundo. Dicen que es lo más precioso que puede haber. Listo. La región del Caribe. La región del Caribe están todos los departamentos de la costa. Está aquí de Guajira, están ya las ciudades de Cartagena, de Barranquilla, de Santa Marta, de Montería, pues de Córdoba hasta aquí. Al norte de Antioquia está el Caribe. Acá queda al norte. Esta parte azul, como dijimos, todos los ríos y mares y lagos se pintan de color azul en sus ciudades. Entonces, aquí está el Mar Caribe. No lo veo señalado, nombrado, pero este es el Mar Caribe. Miren, aquí limita ya con Venezuela, esta parte blanca. Este golfo se llama el Golfo de Maracaibo. Y aquí termina Guajira, Guajira Trin. Se llama Península de la Guajira porque se mete al mar. Entonces, Guajira tiene mar casi que por todas partes. Es enriquecido, pero al mismo tiempo es lo más pobre que hay. Bueno, está el Caribe. Se llama la región del Caribe. Acá mismo en el Caribe está la región insular. Recuerden que dijimos que insular porque tiene islas. Esta es San Andrés, esta es Providencia. En el Pacífico, que es otra clase de mar, un mar muy diferente, que es el fin que hace en aquel canal de Panamá, el paso de los barcos del Océano Pacífico al Océano Atlántico y viceversa. Eso es lo que hace ese canal. Por eso se abrió ahí. Pero unas compuertas que son increíbles. Eso es una ingeniería única. Bueno, acá en el Océano Pacífico, que son unas aguas muy diferentes a las del Océano Atlántico, está Malpelo y está Gorgona. Fue una mamá muy bella, nos dice, a los ocho días no recordaba. La isla de Gorgona es una isla muy grande que queda al ladito del Pacífico, cerquita de Buenaventura. Es una isla que simplemente es una reserva ecológica, natural. La gente no va así, no va allá como a estudiar, como si fuera un laboratorio, porque allá no vive gente. Cuando estábamos con Belisario Betancur, él sacó a esta isla de lo que era tan horrible, cualquier colombiano que sea una cosa muy grave, como los violadores de ahora, como la gente que hace, que comete homicidios muy graves y muy fuertes y muchos, lo mandaban allá. Porque aquí la gente no se puede salir. Y aquí la gente la dejan allá botada y tiene que seguir viviendo en la selva como Dios le ayude, porque no hay forma de salir. Allá no van barcos, allá no van canoas, allá no van nada. Ahorita que reserva, pues bueno, ya hay una forma de viajar. Y Malpelos es una isla que tiene turismo, que vive gente, que es habitada. San Andrés, ya sabemos todo el mundo, que es la isla maravillosa de Colombia, de las mejores a nivel mundial. Allá queda el mar de los siete colores, porque he constatado que se ven los siete colores del arco iris alrededor de sus playas. Y bueno, y Providencia, que queda también cerquita de San Andrés y pertenece a San Andrés. Seguimos con la región más grande, que tiene 13 departamentos. Colombia tiene 32 departamentos y la región andina tiene 13. Aquí, precisamente por estos laditos, aquí se dice Andes, queda Antioquia, quedamos nosotros. Y por aquí, más o menos, queda Bello, porque Bello y Medellín quedan muy cerca. Bueno, por acá estamos nosotros. Tiene tres cordilleras, la occidental, la central, que queda en el centro, y la oriental, que es súper larga, vean. Se muere o se va hasta la Guajira. Está la región de la Amazonía, la más grande de Colombia, pero la más despoblada. Casi no vive nadie allá. Miren cómo hay de grandota. Miren todos los ríos que tiene. Y la capital queda precisamente en esta puntica. Acá, esta parte blanca, es Brasil. Entonces, prácticamente, la gente de Leticia va a salir y va a tener más relación con el Brasil que con el mismo Colombia. ¿Cuándo va a venir una persona desde Leticia hasta Bogotá, que queda por acá, por el centro, o hasta Medellín? Muy difícil. Entonces, la gente de allá simplemente se mueve para Brasil. Allá tenemos, en este momento de la pandemia, uno de los lugares más afectados, donde la gente murió, porque es que allá no llegan los recursos de manera fácil. No tiene sino... Perdónenme, la fauna y la flora, la brisa de fauna y flora que tenemos nosotros, la mayoría... El pulmón, el pulmón de Colombia y del mundo. Entonces, la Amazonía es esta verde oscura. La más grande de todas las regiones, pero la más despoblada. O sea, no vive gente. La Orinoquía, también se le llama Orinoquía o Llanos Orientales. Miren el mero verde cómo es, completamente plana, es muy hermosa. Se llama Orinoquía en honor a un gran río que viene por acá, que es el Orinoco. Entonces, el Orinoco, prácticamente pasa por toda esa región y se va hacia Venezuela, pero acá cubre toda esta... También tiene demasiados ríos, vean. Es una región demasiado fluvial, igual que la Amazonía, pero son sitios más bien despoblados. Entonces, acá, precisamente, mírenlo acá, está el río Magdalena. El río Magdalena nace acá, en el Nudo de los Pastos, y que quedan las cordilleras, entre las cordilleras. Entonces, miren que sí, de alguna manera, de la mitad, no quiere decir de arriba a abajo, sino de occidente a oriente, el río pasa por toda la mitad, como el río Jordán por Palestina. Entonces, va a morir aquí al Océano Atlántico, ¿cierto? Esta es la planta. Bueno, a ver qué otra cosa debemos a decir. Yo simplemente le di un pantallazo porque no me quería bajar y no me quiso bajar. Aquí tengo el mapa, el mismo de Colombia, con sus productos, pero no tan enriquecido como el de Amparito, porque, le repito, lo vamos a ver también muy pausadamente. Entonces, miren que está muy grande. El mapa que ustedes tienen que hacer es el de arriba y ubicarle estos productos. Si ustedes lo buscan en Colombia Aprende, o lo buscan, bueno, en YouTube, en cualquiera de nuestras plataformas, vamos a encontrar que todos estos mapas salen y muy bonitos. Pero miren, por ejemplo, en la costa, que esta sería la región Caribe, a ver qué se produciría. Mucho ganado. Y ganado, sobre todo, el vacuno, que es de vacas, es de engorde, como decía ahorita Amparito, de carne. Se vende mucha carne, no es tan lechero. El lechero es más típico de los climas calientes, fríos, tipo Bogotá, tipo Boyacá, aquí en Antioquia, exacto, todo ese sitio. Aquí en Antioquia, tipo San Pedro, Don Matías, la parte del oriente. Pero en la costa, el ganado de engorde es de los climas cálidos o calientes. Miren los llanos, igual, mucho ganado. Aquí la parte del centro, que sería la región entre Orinoquía y la región andina, también mucho ganado. Pero miren, por ejemplo, Amazonas, ni media vaquita. Tiene pura pesca porque tiene demasiados ríos. Acá por donde está este pececito, donde queda Leticia, la capital, pasa el río Amazonas, que es el río más grande del mundo. El río más extenso y más amplio del mundo. Dicen que uno para hacer una orilla del Amazonas, no alcanza a ver la otra orilla. O sea, le llaman el tercer mar de Colombia. Diríamos el mar Caribe, vea que aquí está el nombre. El océano Pacífico, que es donde está la región Pacífica. Y aquí está el río Amazonas, el más grande del mundo, donde dice que es el único sitio donde se dan los delfines rosados. Solamente en el río Amazonas, es el único que tiene esos delfines así. Está aquí la región andina. Vea, pues lo que aquí, por ejemplo, nos dice... Por ejemplo, todas estas torres negras serían, estas torres negras serían petróleo. Petróleo. Pero estas piedras negras es carbón. Ustedes saben que en la Coajira es donde está lo de las minas, el Cerrejón, y también está la de la Sal. ¿Cómo se llama la de la Sal? Las minas de... Bueno, en este momento se me hubo un nombre. ¿Cómo se llama la de la Sal? La de la Sal. La de la Sal. ¿Cómo se llama? Bueno. Ahorita le digo. De todas maneras, miren el Guajira como es de río. La de la Sal. Y es el más pobre, allí están los dos sitios más ricos, digamos, de Colombia. El Cerrejón, el de carbón. Manaurela de la Sal. Ah, sí, Manaure. Manaurela de la Sal. Muy bien, gracias, don esposo de Alparito. Almer. Bueno. El oro. Colombia también es rico en oro, vea. Aquí estos lingotes, estas peras preciosas, y entre ellas está Antioquia, que no se queda atrás. Y por esta parte del Chocó también hay muy buen oro. Están las esmeraldas, miren qué peras tan hermosas. Aquí la parte más rica en esmeraldas es la parte de Boyacá. Es la parte de Boyacá donde se producen, se producen, no, están las minas, y ustedes saben a las peleas que ha llevado toda esta riqueza de nuestra querida Colombia. Aquí el ganado, bueno, ya sabemos, por la parte del orinoquía, o ya en los orientales, por la parte del centro, la parte andina, y la parte de la costa, o la región caribe. Está el pescado, ya sabemos. Aquí a nivel de mares, todo esto tiene pescado. Y a nivel de ríos, también. Por acá este, porque está el río Magdalena. Está el café. Nuestra zona andina, nuestra región andina, es riquísima en café. Aquí sabemos que queda Panaca, queda todo el centro del café, y la región cafetera de Colombia. La papa se cultiva mucho, es en clima frío. Entonces, por ejemplo, la parte de Nariño, la parte de Pasto, esta parte del Cauca, y la parte fría también en Cundinamarca, o sea, todo de la parte de Bogotá. Y de Boyacá, donde queda Tunja, también hay mucho cultivo de papa. Aquí en Antioquia, se cultiva mucho por la parte del oriente. La unión, que queda cerquita a la ceja y a Río Negro, se celebra la fiesta de la papa. Por si alguna cosa, y si nos invitan a la fiesta, ¿para qué vamos? Y el maíz, muy típico también, en todo Colombia, lo que les decía, no solo en Antioquia comemos arepa. Mire, toda parte se come el maíz. El maíz también es muy típico aquí en Antioquia, y hay otro municipio de los 125, llamado Sonson, donde por agosto también se celebra la fiesta del maíz. Muy bonitas. Entonces, en todos esos cultivos, inclusive acá en Antioquia, los municipios tienen una fiesta dedicada según el producto que tengan. Así como Copacabana tiene la fiesta de la naranja, Medellín la de las flores, este envigado, es que el carriel, y de ese árbol de envigado, que se producía allá, de donde nació el nombre de envigado. Así cada sitio tiene sus fiestas. En Río Negro es que la fiesta del zapato. Entonces, todos estos sitios. Pero bueno, era para ver por lo menos Colombia lo rica y lo maravillosa que es en sus seis regiones. Aquí nos está diciendo cómo se llama cada sitiecito. Mal pelo queda en el Valle del Cauca, y Gorgona pertenece al Cauca. Cauca es donde queda, pues el Valle del Cauca es el que más conocemos donde queda Cali, que decimos el Valle. y ya este Cauca también acá, más abajito del Valle del Cauca, en la región del Pacífico, donde pertenecen nuestras dos islas o región insular. Entonces, listo. Esta es prácticamente la tarea que tenían que hacer, o que tienen que hacer. Me imagino, Amparito, que ya te están llegando los trabajos. Sí. Sí, señora. Y también les iba a decir, los que no han mandado la guía pasada, la que debían de enviar para el 5 de junio, yo todavía estoy calificando. Por favor, la mandan si tuvieron algún inconveniente. Bueno, ahora, hermanita, ahora... Sí, sí, las manitos levantadas. Hay manitos levantadas. Ellos van a sacar, sí, pero ahorita... Ah, bueno, ah, bueno. Ellos van... Yo no me voy a demorar mucho, hermano, porque usted explicó supremamente bien, pues, y yo la próxima clase voy a continuar con lo que estoy viendo. Pero volvamos a nuestro departamento Antioch. Ustedes van a coger el cuadernito y van a escribir las regiones, yo se las voy a adicar. La van a hacer de para abajo. Entonces, bajo cauca. Abajo. Magdalena a medio. No creen la otra. Nordeste. La otra. Norte. La otra. Occidente. Oeste. Otra. Oriente. Suroeste. Urabá Valle de Aburrá Ahora van a hacer en la parte de abajo ya van a escribir separaditos con comas Estos municipios Arboletes Bello El Retiro Amada ¿Qué congelaste Amparito? No se te escuchó la última Después de Amaga Amparito Después de Amaga Amparito te congelaste Eso Después de Amaga Repite Repite ahí porque todavía se había silenciado No sé, después de Amaga Hasta ahí te escuchamos Pero entonces Amaga Amaga El Retiro Ebérico Ebérico Amal 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 Maceo caucasia vamos a poner esos municipios al frente de la región a la cual corresponden listo y ahorita cuando nos abran los micrófonos entonces yo le voy a preguntar a cualquiera de ustedes ustedes levantan la manito según la pregunta que yo haga entonces me van a vamos a ver las respuestas si no saben esto es para repasar para repasar esto no es algo que uno se lo va a aprender en cuestión de un día porque es que no vale la pena uno aprenderse las cosas de memoria como nos ponían a repetir a nosotros que nosotros éramos hasta tres hojas de memoria y no nos pederán a repetir una palabra no ese no es el objetivo el objetivo es que ustedes vayan se vayan relacionando se vayan relacionando con todo esto que nos rodea estos municipios tan hermosos tan lindos así como nos relacionamos así como nos relacionamos con los barrios de bello y así como nos vamos a relacionar con los departamentos y las capitales de Colombia entonces hermanita vamos entonces para las preguntas ya lo último ya lo de lo de este ejercicio listo ah por el ejercicio es para ah no ahorita yo hago una pregunta o dos y el que quiera me la responde bueno voy a habilitar la habilitar el los micrófonos permitir que se ponga el nombre y reactivar el micrófono por ello mismos habilitarlo solo espero que que lo habilite pero no si ya ellos ellos le van a escender de allá sí ya tú también le puedes encender ahí a Amparito porque tú también eres eres hola yo hago una pregunta sobre la maqueta dígame eh lo de la maqueta es que yo ya la estaba aquí y la maqueta es como la que habíamos pasado con la profesora con la otra profesora que tenía porque era como la maqueta así hacíamos todo pero no yo no sabía que tú había que hacerlo así con imprimir yo le entendí vea si usted ya tiene la maqueta hecha en otro material no hay ningún problema por favor el ruidito el chupito ese usted llega usted llega y le toma la foto y me manda al correo al correo con el trabajo pues yo no tiene ningún problema el que ya estaba haciendo pero por eso la que tenía no hay ningún problema el material es lo de menos profe una pregunta muchísimas gracias profe con muchísimo gusto profe una pregunta dime los municipios y las regiones que tenemos que hacer con eso al frente de cada región con el municipio que le corresponde por ejemplo Bello ¿a qué región pertenece? Antioquia el Valle de Aburrá muy bien el Valle de Aburrá profe ah bueno profe muchas gracias con muchísimo gusto solo hay dos por ejemplo en México ¿dónde queda? en el occidente en la región del occidente ok buenas tardes buenas tardes buenas tardes saludos para todos muchas gracias la última actividad en el punto número 13 dice traza o peca en el mapa de Colombia ubica y señala los siguientes lugares y en uno de los puntos dice con el punto que lo que señala el color rojo señala a Jerusalén no 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 espere esa pregunta es para mí yo le dije en Colombia señale a Bogotá la capital o sea el punto rojo indica la capital de Colombia Bogotá y en Palestina con otro punto rojo señale a Jerusalén que es la capital de Palestina allá si si no ni riesgo si o sea es para es la comparación que sigue igual ok profe y profe Amparo esos nombres que acabo de decir esto es para otro punto o sea es una no 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 estamos haciendo un ejercicio acá no es para un ejercicio acá dentro de la clase ah ok caca tranquila no es una ejercicio acá para que nos vayamos relacionando con esto vale muchas gracias muchas regula de la de la de eso Lo que pasa es que ya llevamos mucho tiempo. Yo le sugiero que estudien los municipios de cada región. Sí, esto no es para calificar, esto es un ejercicio. A ver, ¿quién me quiere responder, por ejemplo, en el nordeste antioqueño, cuál municipio pusieron? Yo les puse a ustedes ahí a Cisneros. ¿Cierto que Cisneros está entre los que le dicté? No. ¿Cuál les pusieron entonces en el nordeste? ¿Cuál? Recordemos que en el nordeste tenemos a Amalfi, a Nori, a Cisneros, a Remedios, a San Roque, a Santo Domingo, a Segovia, a Vegachín, a Yalí y a Yolongó. Bueno, ¿quién me dice cuál municipio pusieron en el norte? En el norte, ¿cuántos? Vea, en el norte, escúcheme, en el norte tenemos a Angostura, tenemos a Belmira, tenemos a Briseño, tenemos a Don Matías, a Campamento, a Carolina, a Gómez Plata, a Guatafé, a Hicuango, a San José de la Montaña, a San Pedro de los Milagros, a Santa Rosa de Osos, Toledo, Valdivia y Yarumal. ¿Ustedes saben por qué Yarumal se llama Yarumal? Es el municipio que queda en la región del norte. ¿Saben por qué se llama Yarumal? Porque hay un árbol que se llama Yarumal, que es de hoja grande y es como una hoja blanca por encima. Allá hay mucho Yarumal, por eso le pusieron Yarumal. No se va a olvidar, Yarumal queda en el norte. En el occidente, ¿cuál pusieron? ¿Al municipio donde nació su profesora? De México. De México. De allá viene la montañerita de... De México. Pero los quiero tanto. Bueno, ¿y en el oriente antioquiano? De aquí. El Retiro. El Retiro, porque ya tenemos a Beborrada, Alejandría, a Amelia, a Cornaca, tenemos a Concepción, tenemos al Carmen de Dios, tenemos Maradilla, Maradilla, Guatafé, La Ceja. Tenemos una gran variedad de municipios de San Francisco, San Luis, San Rafael. Esos charcos de San Rafael también son espectaculares. Bueno, ¿y en el suroeste a cuál pusieron? Caripis. ¿A cuál? Suroeste. A Magá. A Magá, muy bien. Tenemos a Magá, a Ante, a Ante, a Ante, a Betania, a Betulia, a Caramanta. Tenemos también a Venecia, a Valparaíso y entre otros. ¿En Urabá cuál pusieron? ¿Cuáles son los maestros de Colombia? Quiero presentarles un afectuoso y caloroso saludo. ¿Qué es el nombre? ¿Cómo no les puse la pregunta? Arboletes. 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 Ese es que es de Murabá, en Urabá, que también es hermosa esa región. Profesor. Profesor. Hola. De lo que usted nos dictó, ¿cómo era una actividad aquí en la clase? ¿Eso hay que copiarlo en alguna actividad o hay que copiarlo en alguna? No, no, no hay, lo único que estamos haciendo es viéndolo acá para que nosotros nos vayamos relacionando con estos municipios. Oiga, este hermoso, este hermoso municipio de Bello, ¿en qué zona queda? Valle de Aburrá. Valle de Aburrá. Valle de Aburrá. Bueno, ya sabemos mucho, sabemos que nosotros estamos acá en esta región del Valle de Aburrá. Sabemos que la región antina está, por ahí pasan esas tres copias. No, profe, ¿cuándo montan la grabación de la clase? Mañana, más o menos mañana, o mañana o el sábado, porque, dame una vez, ella tiene que, exacto, esta noche o mañana, la otra profe, la profe las monta. Entonces, yo les complemento para que nos sintamos muy orgullosos, muy orgullosos, nosotros estamos en esta región antina. No, profe, una preguntita también, ¿esas grabaciones son de qué? ¿Cómo? ¿Esas grabaciones son de qué? ¿Esas grabaciones son de qué? De las clases, de estas clases, mi amor. ¿De la página? ¿De la página? ¿De la página? De YouTube, de la página de YouTube. Claro. ¿De YouTube? ¿No le voy a ir tú? No le oigo. ¿Usted está hablando? ¿Luisa Rojas? Sí, está. Vamos, hermana Luisa Rojas, ¿qué pasa con Luisa con el micrófono? Luisa, ¿qué pasa con tu micrófono? A ver, está Luisa Rojas. Está... Pero, ¿cuál es Luisa Rojas? Luisa Rojas. Lentina, Luisa Rojas. Aquí, la manito está donde Camila Vélez. Esa es la tercera. Luisa Rojas. O sea, Mariana Vélez, ¿a quién? No. Dígame, entonces, vamos a hacer una cosita. Isaac Salazar, ¿qué va a preguntar? Luisa, ¿esa es para la profe, bro? Sí, amor. Sí. ¿Qué hay, Isaac? Pues, de la primera comunión, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues, y todo eso. Listo, amor. Menos mal que me preguntase, estaba esperando que la profe Amparo terminara, porque voy a hablar para todos. En este momento, ¿sí me están escuchando? Parito. Sí, hermano. Aquí ven. Ah, listo. En este momento, sí. Sí, yo hablé con el padre Juan David, el párroco de la Candelaria, y dice que imposible, que imposible empezar primera comunión ahora. Porque miremos que ni siquiera las iglesias están haciendo la Eucaristía. Todavía no se puede abrir así como libremente las iglesias para ir a la misa. Entonces, él dice, hasta que nos habiliten todos los templos donde podamos ir a misa, menos que vamos a ir a prepararnos a primera comunión. Entonces, él dice que él va a responder por esa primera comunión, y nosotros también. Pero que se empezará a final de año, y se harán las primeras comuniones por ahí en enero o en febrero. Amiguito, en enero o en febrero. Porque por ahora, hasta que las iglesias no arranquen, con todo lo normal, tampoco va a haber nada de sacramentos. Ni de primera comunión, ni de confirmación. Entonces, por ahora, esperemos. Que no pasa nada, porque todos los grupos están listos. ¿Ok? Mariana, verga. Mariana, verga, por favor, me hace la pregunta, nos hace la pregunta. Yo he ido al pueblo. ¿Usted ha ido a dónde, mi amor? Al pueblo de San Carlos. Ay, qué bueno. Dicen que es muy lindo. Que tiene muchos ríos, muchas cascadas. ¿Cuándo no puede venir? Ah, bueno, Mariana. Muchas gracias por estar aquí. María, que nos puedes invitar la... Nos puedes invitar el chat para que quisen a escribir. Ya son las cuatro y media. Listo, mi María. Ya vamos a empezar a salir. Profesor, esta clase debe ser muy buena. Ay, tan rico. Hola, mi María. Nos puedes invitar el chat para quisen a escribir los nombres. Ya son las cuatro y media, ya vamos a empezar a salir. Profesor, ¿a qué hora vamos a terminar la clase? Ya, ya. Ya vamos a habilitar el chat. Profesor, hermanita. Profesor, ahora ya, porque casi ni nos hicieron el chat. Sí, ya. Hermana, ¿habilitamos el chat? Sí. Sí, pero entonces tiene que habilitarlo, María Elsie. María. Profesor, ¿por qué? Profesor, sí, amor. Yo también me puedo escribir al bautizo y primera comunión. Sí, amor. Es que las cosas van a seguir igual. Me activaron. Sí. Listo. Ay, mamá, es que había esa pregunta de que se podían hacer otros sacramentos. Es que sí se puede. Ellos estaban escritos. Pero lo que pasa es que por ahora la iglesia no está funcionando en nada. Listo, ahora sí empiezan a... Yo no me... Hasta todavía. ...con la asistencia. ¿Qué es lo que necesito para escribirme para la primera comunión del otro año? La partida de bautismo, mami. La partida de bautismo. Por ejemplo, a mí me bautizaron allá en la calendaria. Ah, no, entonces no. No necesitas nada, amor. En la candelaria. No, no necesitas nada porque eres de esa parroquia. Eres hija de allá. Pero no pasa nada. No me puedo anotar. No, no, no. Sí.